Hola, yo soy Alberto Rocha y es el 29 de enero del 2018. Dicen quienes conocen que Qatar y los Emiratos Árabes Unidos son destinos turísticos maravillosos, que la arquitectura es fenomenal, que Dubai es una ciudad excepcional, que no hay que perderse. No lo dudo, debe de ser así, uno de las fotos es algo increíble. Pero, Qatar además va a organizar el Campeonato Mundial de Fútbol del 2022. A ver si ahí sí llegamos al sexto partido, o al quinto, o al que sea. Pero resulta que las temperaturas en ambos países en el verano alcanzan los 50 grados. Y usted como turista, le doy una mala noticia, tiene muy restringido el acceso a la cerveza. A pesar del calor, usted se va a enfrentar a las numerosas restricciones que hay para el consumo de bebidas alcohólicas, porque para los musulmanes la embriaguez es un pecado muy grave y es una práctica que les parece en general aborrecible. Sin embargo, en ambos países se distinguen por su enorme pragmatismo, y lo que han dicho palabras más o menos es, si a los occidentales les gusta el alcohol, pues habrá que dejarlos que lo consuman de alguna forma. En el caso del fútbol y Qatar, pues muchos de los patrocinadores de este evento deportivo del mundial sabemos que son marcas muy importantes de bebidas alcohólicas. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer los Qataríes? Durante el tiempo que dure el evento, se van a hacer de la vista gorda, van a ver con mucho asco y con mucha... por encima del hombro a los occidentales, y después la vida va a volver a ser como antes. Creo que esta solución es muy buena porque permite que las tradiciones musulmanas convivan, coexistan de manera pacífica con las occidentales, y que además ingresen recursos y estos lugares se vuelvan centro de atracción mundial. Pues bueno, eso fue lo que propuso en días pasados Enrique de la Madrid Cordero, secretario de Turismo. Que así como aquí y aquí se consumen bebidas alcohólicas, aunque a la gente en general no le agrada, pues les muestro, la idea de De La Madrid es que acá y acá se pueda consumir marihuana sin ningún problema. ¿Por qué? Porque la racionalidad de De La Madrid es muy simple, si a los turistas extranjeros les gusta, a los gringos en específico, y en su país no existen restricciones para el consumo, pues déjenlos caramba, que se pongan bien pachecos, y que nos vengan a traer sus dólares, que por cierto, tanta bonita nos hacen. Lamentablemente la propuesta del licenciado de La Madrid cae en medio de las campañas electorales, no va a ser bien recibida, los candidatos se están haciendo así como que la Virgen les habla, y el tema se va a perder. Lo cual me parece una verdadera pena, porque tenemos que seguir debatiendo la derogación de esta estupidez de guerra contra las drogas, que no nos ha dejado nada bueno, que solo nos ha metido en problemas y que es una agenda impuesta que debemos de dejar ya como un verdadero lastre. Por favor, hagámosle caso a De La Madrid, estudiemos su propuesta, y si los gringos o los europeos se quieren poner bien pachecos en Cancún o en Los Cabos, que lo hagan, pero bajo ciertas restricciones, así como los occidentales, podemos ir a tomar cerveza en Catar y en los Emiratos Árabes Unidos, aunque a los musulmanes aquello les parezca una abominación. Soy Alberto Rocha y no dejen de compartirlo.